tengo frío aquí hace 9 grados, no sé cómo estará bueno, tú que vas a saber tú que vas a saber que me pierda mi fondo de pantalla es un himal ¿qué ha pasado después de lo del pájaro? que ha venido la mala punta pues nada, que después de lo del pájaro hemos cogido la barca y Miss Fortune ha hablado tanto que el barquero se ha tirado al mar pero ojo que se va a dar a la muerte y también ha dicho que si hubiéramos tenido a Rodrigo, el cracker no hubiera salido lo que dices, Miss Fortune esto es la voz, de repente lo que tú digas ¿qué hora es esto? está muy oscuro Mr. Boys, ¿estás ahí? ¿Hola? hay algo malo aquí algo muy malo ¿qué es malo, Mr. Boys? ¿qué es lo que dices? está llegando escondida, escondida no sé por qué estás jugando pero si me asusten me voy a cerrar mis ojos di que sí Rodrigo servía para algo pero no me acuerdo para qué se le dábamos a la gaviota esa como fumeta no pero para qué fue pero da igual se lo come y nos hace la raspa y luego lo enterramos o sea que realmente no nos ayuda o sea no se nos agrupa nada claro o sea es como que no se lo tienes que dar a la gaviota claro porque luego y lo tienes que tirar aquí para el crack ah es giro ¿Giro? ni te mira ni te mira ni te mira ni te mira siquiera o sea venga hombre que supongo que te ibas a esconder como la comida se quedó es el monstruo Mr. Boyce ¿puedes verlo? ¿puedes verlo? ¿puedes verlo? no pero tampoco es la mano del dale 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 no es la mano de la pesadilla de cuando se comió los caramelos ¿de qué estás corriendo? ¿es el fox? si el fox tu puta madre no tengo la certeza de que era el fox no 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 ¿de qué te estás hablando? sí 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 lo vi ¿qué hace? Yami ¿qué hace con una cámara de vídeo? no make any sudden moves uff ¿qué hace? nos levantamos No lo sé Es que no me acuerdo Que hice yo Vamos a hacernos los muertos A ver que pasa Venga Te da con el palo Pues si La cara que pone Joder Se va corriendo Corre Corre Miss Fortune Yo seguí corriendo Porque no me fiaba De la voz Pero vamos a hacer lo contrario Entonces vamos a enterarnos A ver que coño nos dice Venga Te imaginas que gracias a esta decisión Nunca tendrás tu foto de pantalla Espero que no No, no, ya no No, ya no Es lo peor que yo Voy a darle a correr Ya está, ¿no? Ahora podré pasar por encima Sí Supongo Vamos a ver La última La iluminación de Primaeve La iluminación de Primaeve La iluminación de Primaeve Oh, realmente interesante Sí Siempre Siempre Obvio que puse que sí Vamos a decir que no Porque es una niña Claro Tiene sentido Tiene sentido Además la purpurina No Claro No Eso es cierto Es mentira Es mentira Pero te vamos a decir Dile que ¿Qué? Te mentimos Yo creo que sí, ¿no? Es decir que sí I guess I can only hear you in my hand And I trust my own hand So yeah That makes me so happy to hear Miss Fortune Well, anyway Now for the third question Are you afraid of dying? Hijo de puta Seguramente yo le dije que sí No, I'm not afraid of death Because all, all, all dead people I know never came back from being dead So it must be pretty cool to be dead Well, I guess you'll find out when you die Looks like there's going to be a storm I hope it doesn't rain that much I don't like my feet getting wet I'm a little lady, you know Sí, Solid Logic, sí, sí La verdad es que sí La casa de Benjamin Bueno I'm cool I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues I'm sure that Fox has hidden the eternal happiness here Make sure the cabin is empty And if you see the Fox, run All right Oh, it looks like Benjamin's good at cutting wood He must be so muscular He brave Miss Fortune Okay, I will look around Maybe I can find my eternal happiness Benjamin has it I ask him to share the prize with us And everything will be fine Is this Benjamin's? He got some sweet style I like it Wow, a video player Fonsu Inboots Dale Let's see Benjamin's on TV Is that the monster? Damn it I broke Benjamin's tape Putada Maybe I can fix it Happiness to the video player Arreglao It's all right Arreglao Now I can see the screen What a cozy couch Is that Benjamin's diary? I'm just gonna have a little look inside By Benjamin Johanalyus Red Fox I knew his name was Benjamin Ya, eh Me encanta porque el nombre O sea, dentro del nombre es Red Fox Es como cuando yo le ponía nombres a los pelutes Y se llamaban Conejo no sé qué Porque era un conejo No sé qué conejo ¿Sabes? Se va a hacer misión peligrosísima La misión se debe cumplir Para ello me entrenaron nervios pero bien He estudiado y tengo La letra no parece de Benjamin Pero claro, luego tiene los tachones Confianza Viajo de Senersede a Pandora cuando aparece la niebla Guardo cosas y comida Sin información de cuánto me quedo Alquilo cabaña hasta que trabajo termina Labor muy importante Jefe me dice que víctimas muchas en pueblo Necesito valor ¿Benjam no es de Openfield? Me parece que tiene un acento Me encanta eso en una caja Tras mucho caminar en niebla Llego a Ciudad Se llama Openfield Sitio pequeño Con buen bosque Cabaña muy bonita Tiene tele Cocina Duermo en sofá Decoro cabaña Pescado huele raro Comí champiñones en el bosque Me recupero tras dormir Y busco parásitos No mucho éxito Fracaso día Busco parásito Parásito, perdón Parásito, perdón Parásito, perdón Sí que la letra de Benjamin Hay muchos tachones Aunque aquí no Y me gusta Me gusta como dibuja Muchas víctimas Desaparecer en juego de parásito No poder ayudar Mucho triste Envío mensaje al jefe Algunas víctimas No venirás en el sede Vi parásito Me asustó Ya no como champiñones Dole el estómago Y muchos gases No son buenos No comer esos champiñones más ¿Quién son las víctimas? ¿Qué gang? Benji está miedo del parásito No hizo Champiñones grave peligro Me siento mal Champiñón peligroso Me quedo en casa Se está tirando un pedo en el dibujo Hizo par de raíces Sabe bien Hago muñecos de víctimas y dibujos Si los ve, bien Parásito reconocido Morgo código P0101222 Le gusta jugar Tengo guía de pasos Mañana tendré valor Hoy descanso hasta estómago curado Por Benji Estómago ya no duele Solo gases Voy a ayudar a víctimas desaparecidas de pueblo Morgo sabe que estoy aquí Morgo haber jugado viejo truco Muchas veces en el pasado Pero comete error La víctima puede oír su voz en cabeza Código de la víctima Miss Fortune Es código interesante Jefe dice que Morgo no puede llevársela Hay que rescatarla pero sigo pasos Ve a Morgo coger forma Mucho miedo Es un monstruo Jefe me envía mensaje Vigilar casa de víctimas Vuelvo frente a la casa Me oculto en la basura No encuentro parásito No ha venido hoy Gran problema Miss Fortune me observa Raro El dibujo de Miss Fortune Ya Y él en la basura Son super monos ¿Por qué puede verme? Tiene grandes ojos Huyo Siento calor en estómago ¿Será cosa por los champiñones otra vez? De los champiñones otra vez Me gusta mucho el dibujo Pero eso es yo Me parece que está en amor conmigo Veo a Morgo usar de nuevo viejo truco La víctima no se percata De que todo se repite Todo se repite Debo tener valor Y tener parásito esta vez Envío muchas víctimas a Senersebe Soy protector de nivel 2 Tengo valor Ahora tengo bastón de iluminación De... Primeve Primeve No sé Ahí, ahora lo veis Ahí arriba Pruebo bastón de iluminación De Primeve En el bosque Es divertido Siento valor Practico para ayudar a Miss Fortune Veo que habla demasiado Creo que es divertida y fuerte Oh Morgo confuso Ante el encanto de Miss Fortune Hice vídeo recogiendo Leña y parásito vino Pero ahora soy valor Tener poco Solo poco miedo Poco de miedo Y sale el dibujo de Miss Fortune Toc, toc, toc O sea, el dibujo de él mismo Es adorable Escribo al jefe Que lo voy a hacer hoy Seguí todos los pasos Prepárate para desayuno Te dejar sensación extraña Hierbas de bosque ser extrañas Hoy siento valor y confianza Vamos allá La foto La foto de Benjamin Por favor Que mono Que corrito Ay, el pañuelo ya Mira, el significado de amor Cuando Hatred Quiere ser un amable La historia De favor Men Ay, qué feliz Andando Ya Mmm Que te olvida Como rosa Y lemon Yo creo que Se llama Benjamin's blend Porque Puedo casi Siento Su La voz Blending Los ingredientes Tal vez Debo probarlo ¿Qué? Se debe tener Benjamin ¿O no? Cuarta Pota Se debe Que turbio Definitivamente Siento como Su Fluffy Boss Que turbio Mmm Delicioso Viaje Me gusta Que haya traducido Como regular Sí, aquí está Imagínate Si no Si no Tuviera Ya está Ya está Está hecho Está hecho Está hecho Lo tenemos Tenemos Abenya Mis señores Ya podemos Dejar Toda Esta Pantomima Todo Por Esa Imagen Del Gobierno Es el Sandwich Chris Adiós Amo excited сем Adiós When Adiós share it if you want are you afraid of the thunder benjamin don't worry you can hold my hand if you want to what are you is this a kiss is this really happening what is that is that your diary you want me to read it is that why you're afraid of i think i saw him too la redita de benjamin que es la que te ha cogido en el viaje ese malo que has tenido siempre seguir a benjamin si verdad es que claro si nos quedamos en la cabaña ah le damos a ver qué pasa dale lo lógico es seguir a benjamin pero no suposto fall on you and sorry you you are the one taking the children aren't you don't you're going to be a salir closer oh no yo también he hecho de menso el grom de nada te hace oír yo también en un mes y qué rápido se acostumbra a uno oh yeah there's a hole behind the painting hello hello i can't reach it i'm a little lady you know oh no is this benjamin uh-huh such a clever little lady time to use my ninja skills shhh what a badcrack be quiet this is a ninja mission benjamin are you here so it was benjamin placing this yes but benjamin seems so nice maybe he put them for that monster maybe kind of fish balls this is like sushi balls a picture of a key interesting my ninja senses are telling me to climb up on this chair a real ninja lady always touches everything so it's a ninja all right then i push the bottom what do you think if you don't push the button what do you do? you stay here for forever i guess that was easy all right time to find benji that was unfortunate i hope things get better when i get the eternal happiness okay miss fortune let's finish this get up miss fortune you are stronger than you think you've been knocked down before did you let that stop you? get up miss fortune you can do it because because you are the little lady miss fortune okay i'm out again anyone here bangie mr voice i guess i'm a man it's a little bit for the end it's a little bit for a while a baby dear so sweet dream come true i'm better in the baby dear is that benjamin's bag benjamin are you around he must be in trouble i'm very disappointed in you miss fortune ah there you are hey have you seen benjamin i think he's in trouble didn't you hear what i just said i'm very disappointed in you mr voice please stop playing games you have lied to me all the time and that's very sucky i trusted you what are you talking about benjamin made it really clear with a picture he showed me you're the one taking the children and i i'm not the hero of this game right i guess the eternal happiness was all a lie stop this nonsense we have to keep playing my game you can't make me yes i can stop that then play with me you need to find your eternal happiness i'll give you a clue it's at home waiting for you i'm sick of that eternal happiness i don't want it anymore you can't say that that would break the rules you heard me i don't want the eternal happiness anymore i won't tolerate this behavior i'll be waiting for you at home now tell me where benjamin is what do you do to him freaking monster let's see what's inside maybe a clue where to find benjamin is that being a minasa baby oh so cute at the end of the road you will realize you already signed the deal a deal you say what's inside and i think that one is that one is that you can wear it 3 steps to exterminate the palazzi from the other to you to come up with me in the city and in the sea how could i be how do you say i think they have heard me said there is to say that o the second so it is that one is ive early the state that's the one is the topic of time is the i that's that's it's ick CRI. Ah no, es cinco reinos de existencia social. Sí, es CRI. Me callo. Según se ha descubierto… SEBI. Me cuesta estar leer lo normal. Según se ha descubierto, la otra guerra dejó atrás de sí, mires de entes que han optado por crearse un nuevo reino. Nos referimos a él como más allá. En pocas palabras, el más allá es un lugar de absurdez extrema sin lógica alguna de sus leyes físicas. No podemos permitir que esa criatura forme parte de los CRI. Porque C-R-E, podría decir también. puesto que los cimientos de una realidad se basan en los valores energéticos y éticos de la neutralidad antes de la ultraguerra. El más allá sigue siendo un reino imposible de comprender. No hemos encontrado las piezas necesarias para conectarlas de manera lógica. Perdona, Pentruc dice Senersedi. Sí, sí, lo he leído antes, pero lo he leído, es que no se me da bien. Leer, ¿no? Habrá de reflexión. He reconocido el logotipo. Claro, como joven. Estos patrones que hemos llegado a reconocer con los comportamientos de ciertos visitantes conocidos como parásitos. Por lo general suelen acceder a la tercera realidad, Pandora, en busca de carne fresca para llevarla al más allá. Y por eso necesitamos a los protectores, puesto que son los únicos capaces de ver el desequilibrio entre realidades y de usar las herramientas disponibles dentro de la ultrarrealidad. Los protectores se ayudarán a las víctimas y las guiarán de vuelta a Senersedi. Llámalo, llámalo, llámalo la ciudad galleta. Yo siempre hago esas mierdas. Te lo dije, en el marido hay una tribu que es la tribu galleta. El presente libro incluye una guía que ha de ser seguida con suma responsabilidad. No se puede saltar ningún paso. Por cada víctima que el protector traiga de vuelta a Senerside, lo voy a llamar así, ¿vale? Ahora sí, ahora sí. Lo voy a llamar como me dé la gana. El protector será compensado con nuevos niveles, herramientas y pasos a seguir. Paso 1. El protector ha de localizar tanto a las víctimas como al parásito. Parásito del protector. P0101222 morgo. Evaluar si la víctima necesita ayuda. De ser así, procédase al paso 2. ¿Cómo comprobar si necesita ayuda? La víctima parece haber olvidado su propia identidad. La víctima ya está muerta, pero no es consciente de ello. La víctima cree que las ilusiones del más allá son reales. La víctima simpatiza con el parásito. El parásito. Comprobaciones a realizar con el parásito. P0101222 morgo. 1. De forma de realidad para volverla absurda. 2. El parásito parece amistoso, pero incita a la víctima a jugar a cosas peligrosas. 3. Se convierte en una criatura mitad humana, mitad animal. 4. Se familiariza rápido con el entorno. 1. El idioma y la cultura no son un problema para el parásito. Uy, espera un momento. ¿No sería el de... el zoo? ¿Cómo? 5. Se convierte en una criatura mitad humana, mitad animal. ¿No sería el zoo? 5. Aparecen grandes bandadas de pájaros negros cerca del parásito. Estos pájaros son los ojos de morgo y le permiten tener una visual completa de la zona de juego. Paso 2. Usa de entorno para que la víctima sea consciente del parásito. Con el fin de llamar su atención, el protector podrá, por ejemplo... El protector podrá, por ejemplo, escribir o dibujar mensajes sencillos en espacios públicos. Está estrictamente prohibido interactuar directamente con la víctima, puesto que esto le podría provocar un trauma irreversible. Si el parásito mata a la víctima, será fundamental que se inicie el paso 3 cuanto antes. Paso 3. Prepárate para el contacto directo con... With the what? Now I will never know. También con una tirita. Todo con tirita. Una niña. ¿Qué quieres? ¿Qué hagas? Bandit. Bandit for everyone. Benjamin. Benjamin. ¿De dónde vienes si venimos de ese lado? Buenas tardes. Gracias.